Capítulo 3. Las drogas durante la revolución. Primeros decretos, vilipendios, literatura y prensa. El progreso moral de la humanidad no existe, hoy es tan bueno y tan malo el hombre como lo fue siempre. Antonio Caso, marzo de 1919. Durante el periodo que va de 1910 a 1920 la conciencia de la sociedad mexicana en torno de la producción, la circulación y el consumo de las principales drogas pareció seguir el curso que ya se había iniciado a finales del porfiriato, ampliando sus registros y sus referencias. Si bien dichas hierbas y sustancias químicas mantuvieron una presencia puntual tanto en cárceles y cuarteles como en diversos ambientes populares y aristocráticos, es difícil hacer aseveraciones con mucha precisión dada la falta de documentos estadísticos y la propia intermitencia de las fuentes hemerográficas y bibliográficas. La guerra civil revolucionaria impactó en múltiples aspectos de la vida diaria, sobre todo en la provincia y en algunas ciudades del interior de la República. La propia Ciudad de México, aunque parecía mantenerse al margen de la violencia, también vivió momentos de angustia, escasez y desorden. Por eso resultaba muy factible que el uso y el abuso del alcohol y las drogas no sólo se mantuvieran iguales, sino que se intensificaran. Lo mismo sucedió con los intentos de controlar su consumo y su distribución, aunque las circunstancias hicieron que difícilmente se lograran sus propósitos. Por ejemplo, en 1911 las autoridades judiciales de la Ciudad de México intentaron clausurar un centro de recreación y apuestas chino aduciendo que allí se fumaba opio. Los dueños de aquel club chino insistieron en que estaba prohibido fumar en sus instalaciones y que se respetaban las disposiciones de las leyes mexicanas. Las restricciones sobre el consumo y la distribución de opio todavía no eran muy estrictas. Diversos fumaderos regenteados por orientales eran relativamente tolerados, siempre y cuando se mantuvieran al corriente con sus impuestos y alguno que otro requisito sancionado por la autoridad en turno. Un año después, en 1912, en pleno régimen maderista, el gobernador del Distrito Federal envió al Consejo Superior de Salubridad una carta en la que transcribía una solicitud de tres chinos, los señores Chin Xin, Tereso Chío y José Tvón, que habían hecho llegar al gobierno de la ciudad con el fin de establecer una casa para la venta de opio. En dicha carta podía leerse lo siguiente, hace varios años a esta parte es un continuo molestar a nuestros paisanos. ¿Qué dicen que fuman opio y si lo llegan a fumar es porque desde su tierna edad lo acostumbran y ya con el tiempo puede decirse que es una medicina para ellos? Como es medicina para muchas enfermedades que lo ocupa la ciencia médica. Los peticionarios orientales justificaban su requerimiento y manifestaban que lo más prudente era que se permitiera, a quienes tenían ese hábito, la posibilidad de comprar de manera lícita a quienes les ofrecieran su producto. Continuaban diciendo, hemos observado que todo el opio que se vende en toda la república y principalmente en esta capital, nada más de contribución de tres llega a cerca de un millón de pesos. Así es que, exponemos señor gobernador, que varios compatriotas nuestros que comercian con ese artículo en esta capital, que pagan sus derechos, les es prohibido venderlo. En caso de que sea delito, ¿por qué no se prohíbe la entrada de dicho opio por las aduanas de toda la república? Ante esta situación contradictoria solicitaban respetuosamente una licencia para establecer una casa de distribución y venta de opio con todas las de la ley. La petición, que evidenciaba la ineficacia de una prohibición de venta de opio frente a su libre paso por las aduanas mexicanas, fue rechazada argumentando que se trataba de dos tipos distintos de opio, el medicinal y el preparado para fumar. La venta libre de este último se había prohibido al publicarse el reglamento de farmacias de 1904 y por el artículo 230 del Código Sanitario. Sin embargo, dicha prohibición no parecía afectar su importación y al parecer tampoco su circulación resultó demasiado restringida. Eran muy conocidos los establecimientos que, por la ribera de San Cosme o la plazuela del Tarasquillo, además de las calles de San Juan de Letrán y Amargura y las de Dolores y López, en el centro de la Ciudad de México, recibían a clientes, tanto chinos como mexicanos, para brindarles unas horas de ensoñación. Una de las primeras disposiciones restrictivas sobre el opio en el interior del país se decretó en el estado de Coahuila, cuyo gobernador venustiano Carranza sería un convencido promotor de las campañas contra el vicio. Algunas casas comerciales y farmacéuticas de Torreón, junto con el Banco Americano, importaban libremente el opio y lo distribuían a través de vendedores ambulantes chinos. En octubre de 1911, junto con la prohibición de los juegos de azar, el gobierno de Coahuila proscribió la importación y el comercio de opio para fumar por temor a que ese vicio contaminara al resto de la población. Tiempo después, quizá a partir de las medidas carrancistas y de la solicitud antecitada, se acordó de plano ya no permitir la entrada al país de opio para fumar. Esto sucedió a finales de 1912, muy poco tiempo antes de que ocurrieran los violentos hechos de la decena trágica. Por lo que la disposición no pudo instrumentarse cabalmente. En agosto de 1913, la Dirección General de Correos informaba que en sus administraciones se estaban recibiendo con frecuencia bultos postales procedentes del exterior que contienen opio, manifestándose en las declaraciones de dichos bultos con el nombre de drogas, por lo que se han dejado de entregar, pero los destinatarios alegan que el opio que importan es para usos medicinales. El encargado preguntaba entonces a las autoridades del Consejo Superior de Salubridad como debía proceder. Estas últimas insistieron en que sólo se podía importar opio medicinal y esto nada más lo podían hacer los comerciantes de drogas y los farmacéuticos. Sin embargo, la mayor parte del opio que ingresaba a México lo hacía a través de barcos ingleses. Por eso, durante 1913 y 1914, entre la Gran Bretaña, el Imperio Germano y el gobierno usurpador del general Victoriano Huerta se suscitó un intercambio diplomático bastante intenso que versó sobre los intereses afectados dada la prohibición del ingreso de dicha sustancia a tierras mexicanas. La Comisión de Boticas, a la cual fue turnada parte de la controversia, sugirió que se expidiese una ley que restrinja la importación del opio y sus derivados de los alcaloides de esa droga, de la cocaína y sales de esos alcaloides, al uso exclusivamente medicinal de esas drogas. El representante de la Gran Bretaña quedó relativamente satisfecho cuando le informaron sobre las intenciones de la prohibición mexicana, ya que, por una parte, fortalecía el monopolio comercial de sus transportes marítimos, y por otra, se alineaba a México a favor de la Convención Internacional del Opio que, aunque ni Inglaterra ni Alemania se habían comprometido todavía a firmarla, se había verificado en la Haya en 1912. Esta convención era la continuación de una previa realizada en Shangá en 1909. Ahí el representante estadounidense, el reverendo Charles Henry Brandt, que había sido obispo de Manila y gobernador de las Filipinas, inició su cruzada contra las drogas. El gobierno de Estados Unidos trataba de imponer, a nivel mundial, las restricciones y las prohibiciones que había establecido en su propio territorio unos años antes. Su afán de persecución contra del opio y demás drogas utilizadas ampliamente con fines extramedicinales y recreativos también utilizaba el pretexto de querer apoyar a China en la erradicación de su consumo. Y el propio reverendo Brandt, con el apoyo de los gobiernos de Theodore Roosevelt y William Taft, promovió aquellos debates internacionales entre 1909 y 1911 a 1912. El segundo debate se llevó a cabo en La Haya, donde se trató de llegar a un acuerdo entre 12 naciones pretendiendo la erradicación gradual del abuso del opio, la morfina y la cocaína. Las intenciones de Brandt y Estados Unidos, sin embargo, tuvieron algunos sobresaltos. No sólo Serbia y Turquía no firmaron tal acuerdo por ser productores y distribuidores de dichas sustancias, sino que Alemania y luego la misma Gran Bretaña condicionaron su obligación. Alemania rehusó plegarse a la convención, ya que no quiso involucrar a sus empresas farmacéuticas que entonces producían grandes cantidades de morfina, heroína y cocaína, mismas que se exportaban a varios países de América, Asia y Europa, e Inglaterra condicionó su firma hasta que el gobierno alemán hiciera lo mismo. Además, se estableció que los acuerdos entrarían en vigor en cuanto 35 naciones respaldaran la prohibición, lo cual no se logró sino hasta varios años después. Para entonces el régimen de Victoriano Huerta también estaba recibiendo múltiples presiones intervencionistas de parte de Estados Unidos, entre las que figuraba aquella que insistía en que se limitara el tránsito de opio por tierras mexicanas y llegara a Norteamérica a través de varias ciudades fronterizas. La promesa de decretar una ley antidrogas, por lo tanto, respondía a una doble presión británico-estadounidense. Sin embargo, tras desatarse la tensión en las relaciones entre México y Estados Unidos y después de la ocupación del puerto de Veracruz por los marines estadounidenses en abril de 1914, el gobierno huertista fue depuesto antes de que se expidiese aquella ley, por lo que el asunto del control y la restricción de las drogas tampoco se llegó a solucionar en México durante aquellos años. Para entonces fumar opio dentro de las comunidades chinas era visto como un vicio intolerable y en diversas ocasiones despertó los ánimos intransigentes de algunas autoridades y de ciertos sectores mexicanos. La xenofobia anti-China enarbolada durante los últimos años del porfiriato y a lo largo del proceso revolucionario también determinó gran parte de los inicios de este rechazo social hacia el consumo abierto de opio. Algunos miembros de la pequeña comunidad china establecida en México también arremetieron contra dicho hábito. Por ejemplo, en 1914, la Sociedad de Jóvenes de la República China en México se declaró contra el juego, el desaseo y el opio. En sus arengas decían, demasiado hemos sufrido, hemos sido víctimas de los chinos mugrientos, de los que en pipas enormes se narcotizaban, nuestro lema es, no más opio, no más fantán. Sin embargo, en algunas regiones del país, particularmente en la frontera norte y en las poblaciones. Fronterizas de Tijuana y Mexicali, los fumaderos de opio no parecían tener restricción alguna. El gobernador de Baja California, el coronel Esteban Cantú, quien había sido partidario de Huerta en 1913 y a la caída de dicho régimen se afilió al constitucionalismo, mantenía una situación de relativa paz en la región. Su dominio se basaba en la alianza que mantenía con la empresa estadounidense California México Land and Cattle Company y en su propia capacidad para hacer negocios y tener socios con aquellos comercios que se dedicaban a la diversión y el placer. A mediados de 1914 Tijuana y Mexicali se habían convertido definitivamente en terrenos de diversión y entretenimiento para estadounidenses, mexicanos y chinos. Las 400 000 hectáreas que la compañía estadounidense tenía en territorio mexicano en los alrededores de Mexicali eran labradas principalmente por migrantes chinos que habían traído consigo el consumo de opio. Tan solo en Mexicali, durante aquel año se registraron cuarenta sitios de diversión y placer, entre los que se contaban. No pocos fumaderos o salones de recreo. Y un año después, en 1915, el propio coronel Cantú legalizó el procesamiento y la comercialización de opio en la región, aduciendo que se carecía de fondos y cuerpos policíacos para ejercer un control real. Se decidió cobrar impuestos a los importadores y a las manufactureras, con lo cual se estableció un pingüí negocio para el gobierno local. Las concesiones pagaban mensualidades desde 250 pesos hasta 1 000 pesos oro nacional al gobierno de los distritos de Mexicali, Tijuana y Ensenada. En Mexicali se llegó a afirmar que había un fumadero de opio en cada cuadra, siendo uno de los más importantes el que pertenecía al chino Changfu, que además poseía su propio laboratorio donde era procesada su materia prima. El 10% de las ganancias del negocio de Changfu llegaba directamente al bolsillo del coronel Cantú. Todo parece indicar que las propias autoridades federales no sabían cómo proceder sobre el asunto del consumo y la manufactura de opio, hasta que en 1914 el Departamento de Salubridad decidió definitivamente negar el permiso de importación, pero sólo de opio para fumar, pues se consideró que tal actividad era nociva para la salud. El asunto fue impulsado por cierta xenofobia antichina que ya se percibía con bastante fuerza, aunque claramente indicaba la falta de una posición precisa y generalizada ante el asunto de la producción, la distribución y el consumo de la mayoría de las drogas. Entre 1910 y 1915 las regulaciones y los controles de los mercados internos, tanto de sustancias y productos farmacológicos como de plantas y hierbas, tendieron a desarticularse. El paulatino deterioro de las instituciones encargadas de la restricción tanto a nivel local y nacional como de comercio exterior, en virtud de las guerras y las inestabilidades políticas, hizo posible que se reactivaran la producción y la circulación de dichas sustancias. Estas apenas estaban entrando en los códigos de prohibición que se pretendían implantar a nivel internacional. La propia situación bélica y de militarización amplió los procesos de socialización del uso y el abuso de las drogas, dadas las limitaciones en materia de control estatal y consumo cada vez más cotidiano entre médicos y farmacéuticos. La disipación propia de los ambientes militares y civiles, cuando no se encontraban en medio de la batalla, así como el relajamiento de las restricciones y las coacciones estatales, propiciaron un incremento en el consumo de enervantes y no se diga de alcohol. Aunado a todo esto también se percibió cierta pérdida de valores éticos y morales, burgueses y cristianos, lo que igualmente produjo cierta liberalidad a la hora de hacer referencia a su consumo y a su producción. Por ejemplo, en el periódico El Mundo Ilustrado de la Ciudad de México, en septiembre de 1912, se publicaba abiertamente la aparición de cuentos nacionales. Cigarrillos de cannabis sativa producidos por un tal Ignacio Alcocer en la penitenciaría de Saltillo. Aunque no se tengan estadísticas muy confiables, el incremento del uso abierto y sin mayores cortapisas de drogas y hierbas enervantes podría comprobarse tan solo por el sensible aumento de referencias relativas a la marihuana, el opio y la heroína, que aparecieron en diarios y revistas, en el teatro popular y en la literatura del momento. Desde las notas periodísticas que anunciaban el descubrimiento de cargamentos de marihuana destinadas a las penitenciarías y a las milicias, o en las alusiones directas a la afición marioanera del dictador Victoriano Huerta y sus colaboradores, así como en las apariciones recurrentes de la hierba en la obra carcelaría de Federico Gamboa, La llaga, publicada en 1912, o en las narraciones del autor dramático Marcelino Dávalos, pasando por la clásica novela de Mariano Azuela, Los de abajo, aparecida en 1915, o los casos seguidos por los reporteros del Excelsior sobre contrabando de opio entre 1918 y 1919, la circulación sin ambajes de las drogas, por lo menos de la inevitable cannabis y del oriental Chandoo, que daba manifiesta. ¿Cómo es? Lógico, en los hospitales militares y en los improvisados sanatorios de campaña también se dejó sentir cierto manejo indiscriminado de derivados del opio, particularmente de morfina y heroína, como quedó registrado en las campañas estadounidenses de persecución punitiva en el norte del país durante 1916 y 1917. Entre la tropa que estaba bajo el mando del general John Yee Pershing, organizada en contra de las huestes de Pancho Villa tras el asalto a Columbus, al parecer cientos de soldados usaban drogas con relativa frecuencia. En 1916 todavía no se habían implementado las restricciones legales a las drogas en el territorio estadounidense. Y aunque ya se pretendían instrumentar severas restricciones y aplicaciones puntuales de regulación, tanto entre civiles como entre militares, la libre circulación marcaba la pauta. A través del Paso, Texas, y del mismo Columbus pasaban los trenes que aprovisionaban a la expedición punitiva, entre ellos, varios comerciantes chinos y mexicanos ofrecían a la tropa toda clase de licores y drogas. La falta de control. Inicial significó que el acceso a dichas sustancias por parte de los consumidores ocasionales o consuetudinario se hiciera relativamente más fácil, tanto en farmacias como en el comercio. Clandestino. Según un cálculo aproximado, parecía que de aquellos 10 000, hombres que formaron la expedición punitiva, alrededor de 2% eran consumidores consuetudinarios de drogas. Y de los 106 000, soldados estadounidenses que custodiaban la frontera, probablemente unos 12 000, consumían otras sustancias enervantes además de alcohol. Era muy probable que estas drogas proviniesen de otras partes del territorio estadounidense. Sin embargo, existía la gran sospecha de que venían de México. Una nota periodística aparecida en El Demócrata en julio de 1916 decía, por ejemplo, que últimamente han pasado en tránsito para Estados Unidos grandes cantidades de opio para fumar, droga que ha sido admitida en bultos postales depositados en oficinas de correos mexicanos. Por eso, y atendiendo a las presiones estadounidenses, la Dirección Nacional de Correos nuevamente había girado instrucciones para que se estableciera una mayor vigilancia, con el fin de impedir el envío del producto de referencia. La incapacidad de los gobiernos mexicanos de impulsar la restricción sobre las drogas que trataba de imponer el gobierno estadounidense fue vista con cierta sospecha desde los miradores internacionales, pues no tardaron en aparecer las presiones diplomáticas y económicas. La proscripción inaugural quizás como una reacción radical ante esta situación que se percibía desde los inicios revolucionarios. El gobierno provisional de Venustiano Carranza decretó desde diciembre de 1915 la prohibición de importación de opio de todas clases y sus extractos en todo el territorio mexicano. La medida implicaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, particularmente, a la Dirección General de Aduanas. El decreto planteaba textualmente, en vista de las inmoderadas importaciones de opio que se están haciendo en la actualidad con el objeto de emplearlo, las más de las veces, en usos distintos a los medicinales, lo que lesiona seriamente a la sociedad, la Secretaría de Hacienda, con el fin de evitarlo, se ha servido a disponer por acuerdo del C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, se diga a las aduanas que a partir del día un grado de enero próximo y hasta nueva orden queda prohibida la importación de opio de todas clases y sus extractos. Este decreto indicó que sólo la Secretaría de Hacienda podía autorizar dicha importación, y en caso de que se descubriera un fraude o un contrabando, éste debía ser remitido a la Dirección de Aduanas. El periódico El Constitucionalista hizo público dicho decreto hasta el 7 de enero de 1916, y a mediados de aquel mismo año se incorporaron a esa prohibición otras drogas como la cocaína y la marihuana. Carranza lanzó este decreto no sólo como una reacción autoritaria relacionada con el curso de las prohibiciones que se estaban implantando a nivel internacional, sino que lo hizo también como un acto que debía tener un claro mensaje de moralización dedicada a las fuerzas combatientes y, en general, a la sociedad mexicana. El ideario Carranzista contenía una premisa fundamental que consistía en que las reformas sociales sólo podían imponerse mediante el combate al vicio. En su actuar político, económico y militar, los Carranzistas no sólo pretendieron eliminar dichas anomalías, sino que incluso también atacaron a otros placeres básicos. Pablo González llegó a prohibir el baile, la música y el alcohol a su paso por Matamoros, a principios de 1916. En Sinaloa y en Chihuahua se decretó incluso la pena de muerte a quien vendiera bebidas embriagantes durante 1916 y 1917. En cambio, en Baja California, si bien se aceptó la restricción y la ilegalidad del comercio y el consumo de opio, su distribución no fue proscrita y todavía a finales de 1919 se insistía en que en cada cuadra de Mexicali se podía conseguir y fumar opio a discreción. Por eso no fue extraño que Venustiano Carranza la emprendiera contra las drogas prohibiendo primero la importación y la exportación de opio y enseguida decretando la ilegalidad de la producción, la circulación y el consumo de otras sustancias enervantes. El argumento que dichas disposiciones enarbolaban se justificaba, principalmente con el propósito de evitar la degeneración de la raza, también se adujo que C. quería prevenir que la población mexicana cayera en manos de quienes envenenaban a la sociedad. Esto se pudo replicar con mucha mayor precisión en los debates del Congreso Constituyente celebrado a finales de 1916 y principios de 1917 en Querétaro. El criterio de imposición de una higiene social sin los vicios ni los envenenamientos que afectaban a la raza tendría un enorme peso en cualquier disposición relativa a las drogas a partir de entonces. Desde finales del siglo XIX las ideas en torno de las razas humanas se habían propagado a partir de la imposición de diversos criterios de diferenciación biológica entre grupos, comunidades y naciones. Tomando como modelo las clasificaciones realizadas en la mineralogía y en la biología, la identificación de grupos humanos cuyos miembros participan en su totalidad de las características típicas o peculiares de la misma, las cuales se transmiten de generación en generación, parecía plausible. Desde luego lo anterior generó infinidad de polémicas sobre la superioridad racias y el racismo, que tuvieron un auge particular en los años 20 y 30 y terminaron por cuestionarse definitivamente a partir de los años 50 y 60 del siglo XX. Pero durante las primeras décadas de aquel siglo, la raza se convirtió en un ente que parecía referirse a la estirpe, a los orígenes y a la esencia de la sociedad. Por lo tanto, todo aquello que atentara en su contra era inadmisible. Establecer que las drogas y el alcohol degeneraban la raza seguía el camino de su malquerencia y su necesaria proscripción. Pero volviendo al decreto carrancista, éste otorgaba exclusivamente al Departamento de Salubridad la facultad de importar y distribuir las drogas que no se elaboraban en el país, como la morfina, la heroína y la cocaína. El mismo departamento debía regular la producción, la distribución y el consumo de otras plantas que sí se cultivaban en México, como la marihuana y la amapola. A partir de entonces las concesiones y los registros de todas las sustancias sometidas a control estatal debían pasar por sus oficinas para obtener la autorización de su producción y venta. Pero lo cierto fue que, como había sucedido antes con iniciativas semejantes, el decreto emitido por Venustiano Carranza estuvo muy lejos de reflejarse en la realidad. En parte por la situación de inestabilidad general del país y en parte también porque los productores e importadores, en particular los boticarios y los propios comerciantes, invariablemente encontraron la manera de asociarse con las autoridades y trascender las restricciones. Algunas cifras indican que la medida tomada por Carranza y sus seguidores tuvo poca respuesta en los ambientes donde supuestamente había mayor circulación de drogas. Por ejemplo, en marzo de 1917, el periódico El Universal denunció que en Guadalajara se había sorprendido a nueve individuos en un fumadero de opio ubicado en la calle Leandro Valle, y como ya se vio, en noviembre de ese mismo año otra nota de aquel periódico afirmaba que la inmoral costumbre que se desarrolla fatalmente entre los jóvenes de la clase media y muchos de la edad elevada se dedican a aspirar fuertes dosis de cocaína en la ciudad de Oaxaca. Con relación a la marihuana, en agosto de ese mismo año en la Ciudad de México se denunció que dicha hierba entraba en grandes cantidades a la penitenciaría, de poco tiempo a esta parte, por lo que se pedía que las autoridades intervinieran en el asunto. Y así pareció suceder, pues tan solo entre mayo y diciembre de 1918 la Inspección General de Policía del Distrito Federal consignó a 48 individuos que trataban de contrabandear marihuana en el interior de la penitenciaría de Lecumberri. Sin embargo, a finales del año siguiente una vez más El Universal publicó una noticia que informaba acerca de que la policía había descubierto 500 costales de la fatídica hierba que estaban almacenados en una casa en la colonia Hidalgo. Al parecer, en esa misma casa se plantaba y se cosechaba la marihuana. Durante 1919 se suscitaron por lo menos 25 casos relacionados con drogas que se publicaron en los principales periódicos de la capital. Desde las muy recurrentes introducciones de marihuana a las cárceles y entre la tropa hasta él. Contrabando en la frontera norte, pasando por toda clase de delitos cometidos supuestamente bajo la influencia de opio y marihuana. Además de un escandaloso caso de contrabando de opio en el que se involucró al mismísimo Consejo Superior de Salubridad y del cual el lector se enterará más adelante, el aumento en el consumo de drogas hacia el final del gobierno constitucional de Venustiano Carranza propició que se iniciara una campaña general en contra de la intoxicación por inyecciones. En julio de 1919 el periódico Excelsior informó que el Departamento de Salubridad había lanzado un operativo propagandístico en contra de la intoxicación más o menos artística, más o menos vulgar que está alcanzando entre nosotros un incremento grandísimo, sobre todo entre la juventud de la clase media. La campaña iba dirigida a las boticas y las droguerías con el fin de limitar la venta de todas estas substancias que se utilizan para enervarse y que se habían convertido en una verdadera calamidad nacional. Aun cuando la exageración parecía dar la nota de esta campaña, no cabe duda de que, para finales de la segunda década del siglo XX, la existencia de fumaderos de opio en varias ciudades del país, la circulación casi irrestricta de drogas de farmacia como la morfina, la heroína y la cocaína, y desde luego la casi omnipresencia de la marihuana en cuarteles, cárceles y ambientes populares, rebasó con mucho las intenciones del control estatal. Difícilmente aparecía alguna nota roja en los periódicos que no indicara que quien cometía un delito de seguro estaba bajo el dominio del opio o de la marihuana. Las drogas en la lírica, la prensa y la literatura revolucionarias. Es cierto que desde 1911 apareció una buena cantidad de notas periodísticas y documentos que hablaban del casi incontrolado consumo de marihuana en el interior de cárceles civiles y militares. La misma impresión quedaba si se hacía caso de las fuentes populares que con mucha frecuencia mencionaban la presencia de dicha hierba entre los distintos ejércitos combatientes. Asociada con el ambiente de los Juanes y las Adelitas, apareció en las canciones de guerra y en versos cuarteleros que la disimulaban nombrándola con diminutivos, como en la siguiente cuarteta, preso me llevan al norte, me llevan a fusilar por el amor de Juanita ni cuidado me ha de dar. O al evocarla inocente y positivamente entre aquellas coplas que decían, en una fresca mañana y entrando por el vergel se oyen notas de una diana que tocan en un cuartel que al igual que marihuana al Juan le saben a miel. Para nadie era un secreto que uno de los militares con mayor prestigio durante el maderismo, el general Victoriano Huerta, tenía no sólo una afición desmedida por el coñac Genesi sino también por la marihuana, compañera inseparable del mundo castrense. En diversas ocasiones, sobre todo después de su caída en 1914, se insistió en que dicho general, protagonista central del cuartelazo de febrero de 1913 y posterior presidente usurpador, era un nacido consumidor de la Juanita. Los siguientes versos reunidos en un corrido titulado el marihuana confirmaban lo que la fama le había endilgado al golpista, ahí les va de canto un piojo. Dao famoso mexicano es el corrido moderno titulado el marihuana. El marihuana, señores, les dirá la cosa cierta, no es otro mal mexicano sino Victoriano Huerta. Marihuana, marihuana se llama este corridito para decir en sus versos cosas de este soldadito. Al formar la presidencia de la noche a la mañana se la pasó con marrazos y fumando marihuana. Le hizo traición a Madero y se la hizo a Félix Díaz, a los cuales en palabras ofreció mil garantías. Muy poco le duró el gusto en su triunfo de bonanza, pues llegó al fin ya su marcha con el triunfo de Carranza. Ya con esta me despido. Señores, hasta mañana, ya les canté los versitos de la odiosa marihuana. Si bien desde entonces a la figura de Victoriano Huerta se le colgó esa afición a la hierba como uno más de los innumerables sanbenitos que sirvieron para denostarlo después de su malograda gestión presidencial, no cabe duda de que la identificación del Ejército Federal con la marihuana encontraba en el propio Huerta. Un ejemplo inequívoco. Poco tiempo después de que él mismo saliera al exilio, el vínculo entre la embriaguez, la marihuana y el medio militar fue ironizado por el periódico Los Sucesos, en septiembre de 1914, con la siguiente rima, pobre Huerta. El agua surca y aunque la marva tranquila le hace efecto de una turca, de una turca de tequila. Un calor como de fragua le sofoca diariamente y se pone a tomar agua pero aquella es de aguardiente. Solo puede en la mañana darse un pobre gusto que es el fumar su marihuana y ponerse a dar las tres. Otros corridos mencionarían esta afición recurriendo a la elemental consonancia de la palabra marihuana con su condición de mexicana. El siguiente ejemplo tampoco disimulaba su animadversión al dictador. Quisimos todos votarlo muy lejos de nuestro suelo a ese brutal marihuana que nos quitó tanto fuero. Miles de huérfanos solo se quedaron para siempre pues fueron muertos sus padres en campaña ciegamente. Estas hazañas las hizo esa bestia marihuana sirviéndole de vergüenza a la nación mexicana. Al compositor de corridos más conocido del zapatismo, Marciano Silva, también se lee. Atribuyen unos versos de despedida a Victoriano Huerta que resultaban igualmente ofensivos. La primera parte de su pieza dedicada al usurpador empezaba así. Los pueblos mexicanos con alegría sincera saludan por doquiera tu urgente ocultación. Funesto marihuana, aborto de la tierra, Dios quiso que no vuelvas a pisar mi nación. Y no solo en versos populares se insistió en la afición de Huerta por la marihuana. La literatura de la revolución también lo confirmó. Desde Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán y José Vasconcelos, quienes describieron al general Huerta más como alcohólico que como un marihuana, hasta Francisco L. Urquizo y José Mancicidor, quienes si reconocieron el hábito marihuanero de dicho personaje, su presencia en el mundo novelístico y popular de la gesta mexicana se caracterizó precisamente por su condición de grifo cuartelero. Así apareció en la novela Frontera junto al mar del ya citado José Mancicidor, cuya primera edición se publicó en 1941. En ella se narraban las vicisitudes de unos pescadores jarochos organizados para resistir a la dictadura huertista justo en el momento de la invasión estadounidense al puerto de Veracruz en 1914. Mancicidor no desaprovechó la ocasión para referirse al dictador casi invariablemente como el marihuana. Al poco tiempo de concluido el gobierno de Victoriano Huerta, su descalificación no sólo insistió en la magnificación de su condición de borracho y drogadicto, sino en la exageración de las aficiones de sus colaboradores. Al médico Aureliano Urrutia, quien fungió como uno de sus secretarios de gobernación, se le achacó una crónica adicción a la morfina y al gobernador del Distrito Federal, el ingeniero Enrique Cepeda. Le endilgaron una puntual afición a la genjo y también a la marihuana. Y otro siniestro colaborador del huertismo, José Hernández, el famoso Matarratas, supuesto culpable de la muerte de muchos adversarios del dictador, entre los que se contó el senador chiapaneco Belisario Domínguez, también pareció disfrutar el hábito. Con su etudinario de la hierba. Sin embargo, no era necesario convertirse en adversario político o en figura non-grata de trascendencia nacional para recibir el sobrenombre de marihuana. Si bien serlo ya implicaba un diligente rechazo social, también es cierto que el consumo de la juanita seguía apareciendo cotidianamente en ambientes populares, carcelarios y militares. Un ejemplo de lo que sucedía en reclusorios y cárceles es la siguiente carta fechada en agosto de 1914 dirigida a quien el remitente llama presidente constitucional y que muy probablemente aluda a Venustiano Carranza. Entre cientos de referencias a la marihuana encontradas durante las contiendas constitucionalistas esta carta resulta prototípica, señor de mi respeto. Por medio de mis mal trazadas líneas le doy a UD a saber lo que pasa en la penitenciaría con el selador Miguel Salas. Dicho selador en lugar de conocer cuáles son sus obligaciones anda deshonrando al nuevo gobierno. Diciendo en la prisión que es UD un desgraciado, que es marihuana, no se ocupa más que en meter alcohol y marihuana a la prisión, en UD espero se haga justicia. Sin embargo, otros documentos del mismo medio penitenciario muestran que no parecía haber una actitud muy determinante y clara de parte de los diversos gobiernos revolucionarios en contra de los consumidores y los comerciantes de la marihuana. Varias noticias publicadas entre 1914 y 1919 en la Ciudad de México, así como los múltiples oficios que denunciaron la posesión y el consumo de marihuana entre los presos, permiten inferir que el tráfico y la venta de la misma en la penitenciaría del Distrito Federal no sólo era una práctica muy común, sino que se hacía con cierta indiferencia de parte de las autoridades y con la activa participación de los heladores. Por ejemplo, el periódico El Universal del 17 de agosto de 1917 denunció esa costumbre con un reportaje que tituló se permitía la entrada de la marihuana a la penitenciaría. En dicha crónica se narraba la forma en que el comercio de la hierba contribuía a establecer múltiples privilegios dentro de la cárcel. Describía la manera en que los heladores formaban parte de un negocio cuya promoción no suponía una transgresión demasiado preocupante para las autoridades revolucionarias. Si bien durante 1918 la máxima pena que impusieron las autoridades de la Ciudad de México a quienes eran sorprendidos tratando de introducir marihuana a las cárceles fue de 15 días de arresto o 10 pesos de multa, prácticamente no existen expedientes que den cuenta sobre la aplicación de dicha pena. Para esos años la condena social hacia la embriaguez producida por el consumo de marihuana y otras drogas enervantes ya era más o menos generalizada y se exponía constantemente en los espacios de la opinión pública. Sin embargo, la venta de hierbas y sustancias narcóticas, tanto dentro como fuera de la cárcel, no parecía tener más restricción que un pago de 10 pesos a la tesorería municipal. Los comerciantes pagaban su cuota y llevaban a cabo libremente sus diligencias comerciales. Así pues, es indudable que durante el movimiento armado revolucionario el consumo de marihuana formó parte de los ambientes cotidianos tanto entre militares federales como entre irregulares. Cientos de referencias hemerográficas, bibliográficas y documentales sobre revolucionarios y bohemios, criminales o héroes, en ambientes urbanos y rurales. Podrían testimoniar que fue rara la batalla o el campamento en que no hacía su aparición aquella yerbita libertaria, como la llamaría un personaje en la narrativa del general Francisco L. Urquizo. Algunos momentos trágicos de la vida civil urbana, suscitados en buena medida por la desarticulación de las instancias del orden y la corrupción de las autoridades en turno, también estuvieron relacionados con la marihuana. Por ejemplo, el célebre caso de la banda del automóvil gris que mantuvo en su sobra a ciertos sectores pudientes de la Ciudad de México en marzo y abril de 1915 no escapó a los afanes de vincular la droga con el crimen. Uno de sus jefes, Francisco Oviedo, se entregó a la policía en diciembre de aquel año bajo los efectos de Doña Juanita, lo que permitió al cronista de El Universal insistir en. Los cambios que dicha droga operaba en las personas, a veces son fieros como leones y a veces son mansos corderitos. Pero algunos testimonios en los que se percibe mejor la presencia de la hierba en los ambientes cotidianos un poco antes, pero sobre todo durante aquellos años revolucionarios, pertenecen a las crónicas y a los ecos literarios. Una de las referencias más tempranas a la marihuana entre la tropa tal vez sea la que aparece en el libro de cuentos titulado, Carne de Cañón, del dramaturgo y poeta Marcelino Dávalos. Este escritor dedicó una narración fechada en Scalac, Quintana Roo, hacia 1908, a cuatro personajes, Samuel el Ratón, Natividad, Felipe y el propio Dávalos. Todos formaban parte del ejército federal que combatía a los indígenas mayas rebeldes durante los últimos momentos de la guerra de castas. El título del cuento es, simplemente, marihuana, y trata de cómo Samuel, quien contrae malaria, es asesinado a palos por el capataz Natividad, quien confunde el padecimiento del primero con el estar grifo. Por órdenes del teniente, que se las tenía juradas si les encontraba algún carrujo de marihuana, Natividad termina matando a Samuel. En el relato se establece finalmente que quien sí era aficionado a la marihuana era el propio Natividad, a quien se le descubre una cajita con cigarros, marihuana en polvo, en rama, una vez que se han consumado los hechos. Otra larga narración en la que apareció la hierba, ahora más asociada con los ambientes carcelarios, fue La llaga, una novela del ya muy famoso Federico Gamboa publicada inicialmente en 1910. En ella el personaje central, Gregorio, era enviado a la cárcel de San Juan de Ulúa, donde los presos de rejas adentro no sólo tenían cubiertas sus pocas necesidades primitivas, sino esparcimiento verdadero, añoran, juega, beben, fuman, hasta, marihuana. Recién ingresado, Eulalio uno de sus compañeros de presidio, le prometía a Gregorio que en cuanto les llegara la hierba maldita, la mota, los sorprendería con un espectáculo impresionante y único. En aquella cárcel Gregorio también se hizo amigo de don Martiniano y fue testigo presencial de una especie de sesión satánica en la que abundó el consumo de marihuana. Denunciando un estrecho vínculo entre los fumadores y su disposición a la violencia y a la barbarie, Gamboa describía aquel rito maléfico en unos cuantos párrafos que mostraban los prejuicios recurrentes con que la aristocracia porfiriana vinculaba el mundo de la marginación y la pobreza. En estas descripciones el escritor también hacía gala de su conocimiento del orientalismo en boga durante el porfiriato tardío, al comparar la popular grifa de las prisiones con otras sustancias alteradoras de la conciencia. A la hora de describir la aparición de la hierba, anotaba, era la marihuana, la hierba maldita ya conocida de los egipcios y Marco Polo, la mota o cáñamo indio, que los naturalistas tienen clasificada de igual al hachish. La sustancia enloquecedora que, en contraposición al opio, que deprime, al alcohol, que momentáneamente excita para después deprimir y anonadar, se entuplica la personalidad y estimula los actos delirantes. La narración seguía. Hasta llegar a una escena que derivaba en locura y maldad generalizadas, una docena serían los que, sentados en rueda, a media cuadra, habían ido dándose las tres, las tres chupadas al cigarro negro y más grueso que un dedo, de humo pesado y acre, Doña Juanita en el caló de los adeptos, que son bastantes para que vacilen las cabezas más fuertes y la razón naufrague en la más impulsiva e implacable de las demencias. Grifos ya, entre ellos se llaman grifos porque desde los síntomas iniciales de la ebriedad homicida los cabellos de los fumadores se paran de punta sobre los cráneos, habían prorumpido en los cantos coreados que, naturalmente, brotan de los enyerbados. Una vez narcotizados, los personajes protagonizaban una batalla campal en la que los grifos, sedientos de sangre, atacaban emitiendo estruendosas carcajadas y maldiciones a todo cuanto se les cruzaba al paso. En medio de este remolino de cuerpos que se golpeaban y se herían entre sí, Gamboa también citaba los versos de una canción que remitía a otras piezas líricas muy populares en el siglo XIX y que ya formaba parte del repertorio marioanero. Estas rimas contribuirían a la lírica de la revolución y de los escarceos populares en torno de la hierba con las siguientes coplas, marioano estoy, no puedo ni levantar la cabeza, tengo los ojos retecolorados. Ahí viene el diablo mayor, con sus veinticinco hermanos, se han de llevar a toda la flota de los marioanos. Y, por aquí pasó, por aquí pasaba, la marioanita que me consolaba. La escena terminaba con la intervención violenta de los guardias y con la evidente preocupación de los jefes sobre cómo había sido posible que se introdujera un contrabando de hierba a la prisión. Al mostrar el cuerpo del delito, el mayor descubría que la cajetilla decomisada provenía de la madriguera de siempre, aquella fábrica en toda forma de la Ciudad de México, hoy por hoy domiciliada en el Cacahuatal de San Pablo, a la vuelta de la casa del judío y mucho antes en la calle de la Constancia. Leyendo el membrete de la envoltura, vio que se trataba de un producto como de cualquier fábrica. Legal de tabacos, fábrica del mosquetero, cannabis índica, cigarros medicinales contra el asma, la tos y la ronquera. La regeneración, de pachuca, e, dh. Con este dato Gamboa ratificaba que, en efecto, durante el porfiriato y hasta bien entrados los tiempos revolucionarios, era posible conseguir cigarros de marihuana producidos con fines terapéuticos, pero utilizables también con propósitos recreativos, sin mayores restricciones, en expendios y en pequeñas fábricas de la Ciudad de México. Tal vez la misma referencia a la fábrica del mosquetero fuese una alusión a la fábrica de Montecristo que, como se vio en el capítulo anterior, causó cierto escándalo en la prensa capitalina en julio de 1908, al tratar de poner en venta sus cigarros medicinales de cannabis índica. Esto no quitaba que el mismo Gamboa viera con muy malos ojos el consumo de la hierba, sobre todo porque se trataba de un hábito claramente asociado con medios marginales y populares. La idea de que la marihuana incitaba al crimen y a la violencia fue repetida y ratificada a lo largo de toda su novela. Si sin mayores cortapisas. Lo que también quedaba muy claro después de leerla es que donde invariablemente se encontraba el consumo consuetudinario de dicha hierba era precisamente en las cárceles. En esos mismos reclusorios también se registraron, durante aquellos tiempos iniciales de la Revolución Mexicana, algunos corridos en los que se hacía clara mención del consumo de marihuana y de su asociación con el diablo. Por ejemplo, en una hoja suelta titulada corrido de la prisión de Granaditas, difícil de fechar con precisión pero muy posiblemente impresa hacia finales del Porfiriato o a principios de la Revolución. La hoja había sido impresa y editada por Antonio Vanegas Arroyo y en ella se mencionaba aquella cárcel en Guanajuato cuyo nombre se asociaba a otro lugar demoníaco y con el mundo de los grifos. Quien compuso aquel corrido parecía dedicarlo a sus seres queridos, pues iba a ser encerrado en la cárcel de aquella ciudad. Entre sus versos podía leerse una descripción inicial de la prisión. Cuatro columnas tiene la cárcel de Granaditas donde cautivan los hombres por las muchachas bonitas. La cárcel de Granaditas es purita inquisición donde humillan a los hombres sin tenerles compasión. Enseguida el corridero entonaba la despedida y se lamentaba con los siguientes versos. Adiós, castillo temido, canales de hoja de lata donde castigan los hombres por la maldecida rata. Adiós, callejón del diablo, cantón de los marihuanos, adiós todos mis amigos, quédense con Dios, mis hermanos. La relación de la cárcel con la marihuana desde luego abonaba a favor de su asociación con el crimen y con la delincuencia. Esto no necesariamente era así cuando la hierba se mencionaba en otros ambientes, como el de los soldados rasos y el de las milicias. Si bien rara vez se llegó a justificar o a elogiar, la presencia de la marihuana en el mundo castrense fue una especie de mal obligatorio que podía obrar con severas consecuencias entre los individuos. Por ejemplo, en otra narración de singular importancia sobre las disquisiciones morales de quienes participarían en la revolución, la presencia de la marihuana en el ejército y en la sociedad civil fue vista diligentemente aunque de manera ambigua. Publicada hasta 1936, pero ubicada en los prolegómenos del proceso revolucionario, la novela Juan Rivera, del doctor Ramón Puente. Sin duda fue uno de los relatos que más cuestionaron la dimensión ética de la propia revolución mexicana, comparándola con la francesa. El personaje central vivía un proceso de paulatina desesperanza personal, transitando de la vida estudiantil al medio castrense, de ahí al mundo periodístico y, finalmente, al martirio. Justo en los momentos en que culminaba la decena trágica con el golpe de estado que encabezó Victoriano Huerta en febrero de 1913. En el ejército porfiriano, en el cual Juan Rivera servía obligatoriamente después de haber sido encarcelado, dicho protagonista encontraba un milagroso respiro de sus desdichas en el alcohol y en la marihuana. Al igual que en los relatos de Marcelino Dávalos, la brigada de Juan fue enviada a Quintana Roo y ahí se aficionó cada vez más a la hierba por instancias de sus compañeros de viaje, Juan llevaba de nuevo el gusto por fumar marihuana. El veterano de los costurones en la cara lo había iniciado en ese vicio de cuartel, al que muchos oficiales y hasta el mismo comandante del cuerpo eran adictos, ya que unos incurrían en él para mitigar sus penas, otros por inclinaciones perversas y los demás por curiosidad, pero que a todos degeneraba. Aprenda a darle el golpe a su tocalla, le dijo una vez el rudo veterano, arreglándole un cigarrillo y llevándoselo el mismo repetidas veces a los labios para enseñarle cómo se daban las tres de ordenanza. La Juanita es muy buena amiga, y si usted se enseña a lidiarla, lo duerme y lo hace ver muy bonitas visiones. En algunos pasajes de esta novela el Dr. Puente incluso llegó a afirmar que el consumo de los grifos era negocio de algunos jefes militares. Cuando Juan Rivera abandonó el ejército mantuvo el hábito con el fin de calmar la desolación en que se hundía cada vez con mayor ímpetu. Al poco tiempo empezó a trabajar como reportero y periodista, recuperando una vieja amistad con un personaje llamado Carlos Luis. El día de su reencuentro concluía con el siguiente diálogo, cuando se despidieron los dos amigos, Rivera. Comenzaba a fumar un cigarrillo hechizo que había enrollado con disimulo. Juan, qué extraño huele tu cigarro, le dijo Carlos Luis. Es marihuana, hermano. ¿Qué quieres? También este vicio adquirí en el cuartel, y lo frecuento cuando estoy desesperado y se me cierra el horizonte. La condena moral al consumo de la hierba fue incluida al final de la novela cuando los dos amigos discutían sobre la viabilidad del gobierno maderista y sus posibles logros. Mientras Carlos Luis mantuvo cierto optimismo, Juan Rivera sólo expresó decepción y desencanto. Después de una agria disputa, la escena de despedida concluía así, y se decían adiós con las bocas amargas, serios, molestos y resentidos. Pero cuando Juan se alejaba, Carlos Luis permanecía inmóvil divisándolo con profunda lástima, porque no podía despreciarlo. Pobre, no cabe duda que la hierba maldita, que tantos estragos hace en nuestro pueblo, acabó con aquel talento privilegiado y con aquel corazón generoso. De esta manera quedaba claro no sólo que el consumo de la marihuana era despreciado por el propio autor, sino que parecía estar íntimamente ligado a la desazón social, económica y moral que se vivía en ciertos sectores medios justo a finales del porfiriato y principios de la revolución. Al afirmar que la marihuana hacía estragos en nuestro pueblo, Ramón Puente quizás reproducía la mirada denostadora con que las élites observaron la embriaguez y la evasión popular en aquellos primeros años revolucionarios. Pero tal vez una de las descripciones más elocuentes del consumo vernáculo de marihuana durante el porfiriato tardío y los albores revolucionarios fue la que, en verso, retrató el médico y diplomático Francisco Castillo Nájera. En 1939, cuando era embajador de México en Estados Unidos, Castillo Nájera publicó un corrido grande titulado El Gavilán, que narraba la vida y las peripecias de Jesús Cienfuegos. Un duranguense al que el autor conoció en su juventud y al que recordaba ya como un bejancón, con más de borrachín y de mendigo que de matasiete. Al parecer el Gavilán había sido un islote de atraso en la civilización. Desde su época, un joven ranchero que después de convertirse en jinete y tirador terminó en el servicio de las armas por la leva. El ejército porfiriano, según Castillo Nájera, cumplía con funciones poco marciales, vigilancia de prisiones, guardias en los edificios públicos y en las fiestas nacionales, desfilar, mal vestidos, con uniformes guangos, sintiendo la burla de los mirones. En esas milicias el Gavilán sirvió de carnita, pues ni a carne de cañón llegaban, hasta que lo expulsaron por peleonero y bravucón. Al abandonar el ejército, el personaje cedió a la borrachera y al juego, pero sobre todo al consumo de marihuana. Los versos que Castillo Nájera dedicó a la descripción de dicho hábito posiblemente resumían la experiencia que el mismo autor pudo estudiar mientras fue médico militar durante la propia Revolución Mexicana. Con algunas cuartetas que componen el capítulo titulado precisamente Marihuana es posible constatar que el autor conocía puntualmente los procedimientos y los usos marihuaneros no sólo de los soldados rasos sino en general del mundo vernáculo y muy muño, por su baja, Jesús, otra vez paisano, cedió al gis y a la baraja, y se volvió marihuana. A menudo se la tuesta pos Juanita es su pelota, y es su agrado y es su fiesta vacilar, pero con mota. En la rueda, con pandillas, mal acaban las reuniones, y son negras pesadillas los más lindos vacilones. Si no se sabe endulzar y dar el golpe después es difícil apreciar la delicia de las tres. Es un arte distribuir las tomas de piloncillo, y aguantarse de escupir un es un asunto sencillo. En los ojos quemaduras, resequedad en la boca, pero ¿cuántas desventuras disipa la malva loca? No hay que fiarse de la planta muchas veces traicionera, los dolores agigante y los males exagera. Y la mota es un veneno, más peligroso cu el vino, al hombre de suyo bueno lo transforma en asesino. El que fuma solitario tiene menos ocasiones de volverse sanguinario y di. Hacer malas acciones. Se miran monstruos feroces, cu es mejor ni recordar, es escuchan truenos. Y voces y el grifo empieza a temblar. Se acalambra, desvaría, es enloquece de pavor, ya se quema, ya se enfría, y es empapa de sudor. Si un solo chango es enerva, se contagian los demás y el embrujador a hierba es hierba de Satanás. Aun cuando en estos versos quedaba claro el singular detalle con que el doctor Castillo Nájera sabía de los procederes y usos de la marihuana, no perdió la oportunidad para asociarla una vez más con el crimen y con cuestiones diabólicas. Si se toma en cuenta que probablemente estos versos se escribieron hacia los años 20 y 30 del siglo XX, es factible que el embajador no podía arriesgarse a hablar positivamente de una droga que ya se incluía en las disposiciones prohibicionistas imperantes. Aun así, estos versos podrían dar cuenta de lo extendido que estaba el consumo de la marihuana en el mundo popular revolucionario. Refiriéndose a esa misma época, pero en otros ámbitos más urbanos, el consumo de otras drogas, particularmente las heroicas, también fue registrado por la literatura. Por ejemplo, en la novela corta del Chapaneco, Rubén Valentí, rojo y negro, aparecida en 1913, se narraban las andanzas amorosas de Lorenzo, un personaje cuyas pasiones y hábitos lo llevaban inevitablemente a la desventura. Siguiendo una trama entre romántica y naturalista, hacia el final de su desesperación el protagonista recaía en manos de aquellas sustancias adictivas, que por cierto el autor nunca mencionó por su nombre. Sugiriendo entre líneas se evidenciaba, sin embargo, que se trataba de morfina o heroína. Con el paso del tiempo a Lorenzo las drogas ya no le generaban ninguna satisfacción. Después de su última decepción amorosa, el personaje aparecía de la siguiente manera, Lorenzo pasó días y días unido en tal marasmo sin darse cuenta del tiempo, las cifras del calendario perdieron toda su significación, y apenas se consultaba el reloj para ver la hora. Su alma vibraba en una nota inmensa de placer, profunda y sin medida, y se esparció, como la luz, en lo infinito, despreciando su cuerpo aletargado. Las drogas que consumía fueron perdiendo poco a poco sus virtudes y acabaron por no aletargarle, ni producirle sueño ni sopor. Únicamente lo excitaban conservándole en un estado de exaltación extraordinaria. Entró en un periodo de vigilia continuo, acompañado de un refinamiento morboso de los sentidos y de frecuentes alucinaciones. Valentí concluía su relato cuando Lorenzo, preso de alucinaciones, se apuñalaba sus propios ojos y quedaba ciego para siempre. Pero durante aquellos años revolucionarios no todo fue violencia, crimen y desesperación a la hora de hacer referencia a las drogas. Varios autores escribieron, sobre todo acerca de la marihuana, de una manera más lúdica y despreocupada. Ya en plena revolución, tal vez fue el escritor y general Francisco L. Urquizo quien revivió con mayor elocuencia el olor a tortilla tostada en medio de lo que llamó la tropa vieja. En esta magnífica novela sobre el ambiente castrense durante la primera etapa de la revolución, el protagonista Espiridión Cifuentes, recientemente reclutado a la fuerza en el cuartel del noveno. Batallón de Monterrey, Nuevo León, reconocía la presencia de la marihuana entre la tropa. Después de recibir una carta lacrimógena de su madre, Espiridión presenciaba el siguiente diálogo. Compañeros, aquí huele a tortilla tostada. Era Otamendi, el que había sido periodista, que llegó hasta nosotros. Tú serás el que vienes oliendo. Aquí este nuevo ni siquiera conoce la hierba. ¿Cómo? ¿Qué es eso de tortilla tostada? Pregunté yo curioso. Es este periodista que ha de querer chupar marihuana. Traigo aquí tres cigarros de los buenos que les saqué a los muchachos de la banda y si mañana me dan ustedes sus dos reales de la ver les doy uno a cada uno. Sas. Yo con la pena que tengo, para olvidarla aunque sea un rato, no más hago el trato contigo. Tú también. ¿Cómo te llamas? ¿Sifuentes? Conoce lo que es bueno, hora que hay modo. Bueno, probaré de eso a ver si se me borra la carta de mi madre. A falta de vino, el vino es nada junto a la hierba. Ahora verás. El novelista general Urquizo supo poner en labios de Otamendi, aquel soldado experiodista, las siguientes frases, evocadoras de una embriaguez placentera con marihuana en plena campaña. Antiorosquista, yerbita libertaria, consuelo del agobiado, del triste y del afligido. Has de ser. Pariente de la muerte cuando tienes el don de hacer olvidar las miserias de la vida, la tiranía del cuerpo y el malestar del alma, sacudes la pesadez del tiempo, haces volar y soñar en lo que puede ser el bien supremo. Eres consuelo del infeliz encarcelado, bálsamo del corazón y de las ideas. Humo blanco que se eleva como la ilusión, música del corazón que canta la canción de la vida del hombre inmensamente libre. Yerbita santa que crea Dios en los campos para alimentar a las almas y elevarlas hasta a él. Una vez que el propio espiridión aspiraba a los efluvios de la hierba, el autor describía sus sensaciones de manera convincente, aunque igual evocaba alucinaciones que evidenciaban bastante más imaginación que conocimiento. Primero fue una especie de estupor, después una ceguera, un zumbido en la cabeza muy fuerte y al ratito algo como si fuera un despertar muy raro y muy bonito, sin cuerpo y sin ganas de nada, como si todito lo tuviera yo. Andar por él. Aire sin ruido alguno, volar por encima del cuartel, de los pueblos, al través de las paredes. Y un sol. ¿Qué sol? Un sol de todos colores, azul, verde, amarillo, colorado, carmesí. Pajaritos cantadores, música en todas las cosas, sones alegres, canciones. Hacía de ser la gloria, suavecita, de todos colores y de todos sonidos. Ahorita si me dieran un balazo, si me mataran, ni fuerza me haría, seguir volando, seguir oyendo, seguir mirando que puede haber mejor. Contrariamente a Federico Gamboa o a Ramón Puente, Francisco L. Urquizo presentaba la dimensión ritual y mística de quien buscaba una evasión de la violenta realidad en los efectos que le producía la intoxicación con marihuana. Él mismo reconocía que la borrachera con dicha hierba era castigada medianamente por las autoridades militares porfirianas, maderistas, huertistas y carrancistas. Pero llamaba la atención que el propio Urquizo no la condenara como recurso para olvidar el agresivo presente. Su testimonio reafirmaba la relación del ejército tanto federal como revolucionario con la droga. El novelista militar anotaba que hasta las criaturas de pecho en brazos de las soldaderas intervenían para hacer llegar a la indolente tropa aquel recurso de fuga de la realidad, tan popular como la misma base social de esos ejércitos contendientes. La relación entre el ejército y las drogas mostró múltiples continuidades y matices a lo largo de los años subsiguientes y hasta muy avanzado el siglo XX. Y también uno de los más famosos escritores de la revolución mexicana, Mariano Azuela, tocó el tema de la marihuana durante aquella guerra civil. En sus cuadros y escenas de la revolución mexicana, la novela mejor conocida por su título Los de abajo, aparecida en 1915, hizo referencias indirectas al consumo de la hierba entre las tropas rebeldes. Describiendo, por ejemplo, a un personaje que se presentaba ante el cabecilla revolucionario Demetrio Macías para incorporarse a sus filas anotaba, otro joven, muy inteligente, pero charlatán hasta por los codos. Dipsómano y fumador de marihuana, lo llamó aparte y mirándolo a la cara fijamente con sus ojos vidriosos le sopló al oído. Compadre, aquellos los de allá del otro lado comprendes? Aquellos cabalgan lo más granado de. Las caballerías del norte. Nosotros, PST. En sardinas buenas para al azar cubos de noria. Ser marihuana confirmaba una connotación afirmativa de lo vernáculo o lo común y corriente. Al recibir dicho epíteto, o el de grifo, quien se hacía acreedor a los mismos formaba parte, por lo general, de alguno de los sectores más populares integrados a los ejércitos revolucionarios. Incluso un comandante zapatista de origen muy humilde, Antonio Baroña, quien se hizo famoso por sus hazañas en contra del ejército federal comandado por el general Victoriano Huerta, llevaba con orgullo el sobrenombre del grifo por el vicio tan arraigado que tenía por la marihuana. Pero volviendo a otra novela de la época, menos conocida pero igualmente descriptiva de los ambientes militares vernáculos, entre volcanes de Alfonso Camín, el marihuana fue un personaje que formó parte integral de una tropa popular. Junto con Adrián Segura, el poeta, y con el cuate, él. Marihuana era un miembro destacado del grupo conocido con el nombre de los dinamiteros. Camín los describió como machos fanfarrones y revolucionarios en el siguiente párrafo, los dinamiteros iban alegres sembrando la muerte, con la infantilidad traviesa con que pueden ir rompiendo cacharros en una verbena. Ya en la hacienda de Tulancingo el simpático gachupín Panchito Pedruelas, entrón y malora y amigo de Adrián, había les pertrechado con harto mezcal y coñac de varias cepas para animarlos en el camino hasta asegurar que iban viendo visiones optimistas como en una embriaguez de puritita marihuana. Al final de la novela, aquel personaje llamado Marihuana moría gloriosamente viendo arañas de oro tejiendo en las techumbres, obviamente, refiriéndose a las alucinaciones que lo atormentaban cuando fumaba su hierba. Alfonso Camín integró en sus cuadros populares el hábito de fumar mota en los vivax nocturnos en medio del alcohol y las guitarras, siguiendo la tendencia de construir poco a poco lo que posteriormente sería un clásico estereotipo cultural. Tanto en esta novela como en varias otras más, las canciones revolucionarias también hacían referencia al consumo de la marihuana. En una de las descripciones de un campamento cualquiera, Camín reconstruía el ambiente así, las guitarras dicen, ahogadas en el llanto de la noche, la amargura de un pueblo que muere sin gritos, sin fanfarrias, ni retórica. Las memorias caseras brotan ingenuas como muchachas pobres que hacen villancicos de los harapos. Todo ello mezclado con la canción revolucionaria que es una golfa tatuada que también tiene corazón. El tequila y el pulque dejan en el olfato un vaho de maíz verde. Si bien muchas piezas musicales que se hicieron recurrentes en los ambientes revolucionarios provenían de otras épocas y de múltiples rumbos, tanto nacionales como extranjeros, algunas como la cucaracha se convirtieron en lugares comunes de la gesta popular. Casi como cita obligatoria, en sus versos se mencionaba abiertamente el hábito de fumar marihuana sin hacer demasiado espaviento acerca de su condición vernácula y vaciladora, aun cuando algunas de sus coplas podían remontarse a épocas anteriores a la intervención francesa, los más famosos versos de la cucaracha se referían directamente a la hierba, repitiendo el clásico estribillo que asoció dicha tiesa con la década revolucionaria. Podían tener estrofas circunstanciales en las que se hacía burla de algún jefe revolucionario, con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla pa, ponérsela al sombrero de su padre Pancho Villa. O se queja la cucaracha lo caro que está el jabón y no encuentra combustible en toda la población. Pero invariablemente el estribillo repetía su consabido sonzonete, la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque le falta marihuana que fumar. Uno de los autores que se refirió a esta pieza con mayor insistencia como himno de las huestes revolucionarias fue Agustín Vera, quien publicó su novela La revancha en 1930. Sin hacer mayor referencia al consumo de la marihuana entre la tropa, Vera describía el ambiente estereotípico de los campamentos de rebeldes, que entre los nopales y los mezquites, y tirado sobre el suelo, junto a una botella de mezcal que siempre hacía su aparición oportunamente, hacían recuerdo de sus aventuras revolucionarias o contaban con voces destempladas al son de una guitarra torpemente tocada. Los párrafos en los que este autor recoge la experiencia de aquellos vivax donde constantemente se cantaba la cucaracha resultan por demás elocuentes. Curiosamente sus reflexiones en torno de aquellas expresiones musicales populares le sugerían que esas mismas piezas tenían, como la marihuana, un efecto narcotizante. Eran canciones sencillas, dolientes y tristes, inventadas por el bajo pueblo o por ellos mismos, con las que se entretenían largas horas como si en la amargura de sus versos incoherentes y la monotonía de su música de nostalgias y pesares encontrase un narcótico, que unido al aguardiente del mezcal los hiciese olvidar una pena muy grande, oculta en sus pechos, desde muchos años atrás, quizás desde las generaciones de sus remotos antecesores, y como para salir del ensimismamiento en que los sumergían los acordes. Monótonos de la guitarra, de pronto hacían vibrar los compases bulliciosos de la cucaracha. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que chupar. Esta canción, continuaba Vera, netamente revolucionaria, nacida y cantada al calor de los combates y de las pasiones desencadenadas, era como un himno guerrero que entonaban los soldados carrancistas a cada momento, para alabar a sus hombres o exaltar algún reciente hecho de armas. Otras referencias obligadas a la marihuana en los ambientes militares de la revolución fueron aquellas provenientes de la lírica popular o del folclore de soldados, como lo llamaría el musicólogo y folclorista Vicente T. Mendoza, una pieza supuestamente original de aquellos tiempos revolucionarios, consignada por el propio Mendoza, recordaba los versos de la época santanista y los revitalizaba con otras connotaciones diabólicas y de manufactura vernácula, como ya lo habían. Hecho en su prosa Federico Gamboa y en sus cuartetas Francisco Castillo Nájera. En la década de los años 60 del siglo XX Mendoza presentó entre sus recopilaciones una canción dedicada a la marihuana con los siguientes versos, Marihuana estoy que no puedo ni levantar la cabeza con los ojos colorados y la boca seca, 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 la boca boca, boca, boca la seca. Ahí viene el diablo mayor con sus 25 hermanos y dice que se va a llevar a todos los marihuanos. Por aquí pasaba tuf tuf la marihuanita se las aventaba con doña Juanita este es un glifo que me estoy confeccionando para invitar a mis amigos para ir fumando. La asociación entre los ejércitos rebeldes populares, los corridos y la marihuana se convirtió a la larga en un lugar común que parecía obligatorio tanto en referencias literarias como en otras expresiones culturales posrevolucionarias. Tan sólo un ejemplo más de una muy tardía novela de la revolución podría demostrarlo. En Un pájaro canta en lo alto de Alejandro Gómez Maganda, publicada en 1960, se afirmaba de manera por demás estereotípica que en aquella contienda cantaban los soldados y los caudillos, como otrora lo hicieron en las guitarras chinacas a los evocadores zones de la mamá Carlota, la paloma o el agualulco, agazapado el corrido merodeo en las piqueras porque a él no le permitieron el paso a los sitios postineros. Por eso se metió en las tabernas órdidas y las sucias pulquerías aítas de refino y marihuana. Se cobijó en su poncho pueblerino, y había que verlo, rondando calleja y plazuelas, desafiante y burlón, sobre el pecho de las víhuelas o entre los dulces módulos de la marimba chiapaneca. Independientemente de esta imagen, prácticamente sacada del cine del indio Fernández o de Ismael Rodríguez, bien se puede confirmar que a finales de la década revolucionaria el consumo de marihuana entre las filas del ejército era muy común y que su circulación no sólo se podía percibir abiertamente, sino que incluso entre la tropa se llegó a fomentar su hábito con claros fines evasivos y recreacionales. Dos primeros estudios sobre la marihuana, uno en el ejército y otro. En el mundo vernáculo el uso de la marihuana en los ejércitos revolucionarios estaba tan generalizado que en un informe que se presentó en el cuarto congreso médico nacional, llevado a cabo en Toluca en 1920, los responsables del mismo parecían ver aquellas aficiones de la tropa prácticamente como una epidemia. Los doctores Adolfo Nieto y Eliseo Ramírez basaban su trabajo en observaciones realizadas en las milicias entre 1915 y 1920 y en informes clínicos del manicomio general entre 1910 y 1919, a los que por cierto también habían contribuido las opiniones del doctor Felipe López y del ya citado doctor Francisco Castillo Nájera. Después de describir los síntomas generales de la embriaguez con marihuana y de llamar la atención sobre las dimensiones del problema, proponían algunas vías para su erradicación. Planteaban en un principio lo siguiente, es un hecho de observación que la hierba es llevada a cuarteles, hospitales y prisiones por los soldados mismos al regresar al cuartel o al hospital, por sus familiares aprovechando permisos para la introducción de alimentos, por vendedores ambulantes que de modo ostensible comercian con cigarros vulcares pero que subrepticiamente venden cigarros de marihuana y finalmente por la guardia misma durante su servicio en la puerta de hospitales y prisiones, incluso en el jardín del hospital militar algunos soldados cultivan marihuana ocultamente y en pequeña escala. Siendo tan generalizado el consumo de dicha hierba en el ejército no quedaba otra, según estos galenos, más que emprender contra la marihuana una campaña semejante a la antialcohólica. A través de conferencias y prohibiciones más efectivas. Estos llamados de atención, aunados a la reorganización del cuerpo castrense y combinados con las presiones estadounidenses del momento, cegaramente influyeron en la instrumentación de medidas más radicales en cuanto a control de drogas que no tardarían en aparecer. Sin embargo, a principios de 1920 también apareció un primer estudio lingüístico antropológico sobre la marihuana en la revista Etnos, dirigida por el antropólogo Manuel Gamio. El artículo era de la autoría de Eugenio M. Gómez Mayefert que, al parecer, era un aristócrata y diplomático michoacano que trabajaba en la dirección de antropología de la Secretaría de Gobernación. En ese artículo se planteaba que el uso de la marihuana estaba tan extendido que merecía un examen detallado. Aun cuando este escrito se orientaba más al estudio del vocabulario relacionado con el consumo de marihuana, planteaba varios datos interesantes sobre su presencia en la sociedad mexicana del momento. Decía, por ejemplo, que aunque la venta de la marihuana es perseguida, su adquisición no ofrece mayores dificultades entre herbolarios y curanderos populares y, sobre todo, las velerías en pequeño venden clandestinamente esta hierba. Una versión un poco más elaborada de este mismo estudio se publicó en The Journal of American Folklore, dirigido entonces por el antropólogo Franz Boas en aquel mismo año de 1920. En ella el propio Gómez Mayefert especificaba que su trabajo era producto de datos fielmente recogidos. Entre fumadores de distintas clases sociales, expresidiarios, rateros, soldados, prostitutas, individuos de la clase media y jóvenes acomodados de la mejor sociedad. El escrito abundaba sobre los nombres que recibían diversos asuntos asociados con la marihuana, como dárselas, fumar, curar y expulgar, preparar y limpiar de semillas la marihuana, la pura cola de borrego, marihuana de primera calidad, hacer los moriquetos, cigarros de marihuana destinados a la venta, entre cocheros, papeleros, torteros y, en particular, un numeroso grupo de parásitos de la sociedad que pueden tener acceso cerca de la gente acomodada. Mencionaba también que no había cárcel ni cuartel en México en que no se haga un gran comercio de marihuana, a pesar de la vigilancia que se pretende observar para combatirlo. Según el autor, las soldaderas eran las que introducían la mota a los cuarteles y decía que en las prisiones hay algunos presidiarios, siempre entre los que tienen algún cargo de vigilancia, que hacen un verdadero comercio con la venta de esta hierba. También ofrecía datos interesantes sobre dónde y con quiénes se podía conseguir marihuana en la ciudad de México, desde las calles de Santa María la Redonda hasta las velerías en el barrio de Peralvillo. Tanto la versión publicada en Etnos como la que se editó en Estados Unidos incluían los versos de la canción de los marihuanos, que eran los mismos ya transcritos en la versión de Vicente T. Mendoza. Sin embargo, en el texto puesto al día para los estadounidenses, Gómez Mayefert presentaba un vocabulario que no incluía la versión de Etnos, con 30 palabras vinculadas al consumo de la marihuana. Además de las consabidas mota, grifa, doña Juanita, mariquita y sora, mencionaba algunos verbos como aventárselas, dárselas, tostárselas o tronchárselas, que se referían a fumar o refrendárselas, que quería decir volver a fumar cuando está desapareciendo el efecto. También definía palabras como regañar, vacilar o tecolota, la primera se refería a la tos producida al fumar, la segunda quería decir divagar bajo la acción de la marihuana y la tercera era la colilla del cigarro de mota, ésta también era conocida con el nombre de chicharroncito. Llamaba la atención que en la versión para el público estadounidense el autor establecía una serie de normas ligadas a los fumadores de marihuana que resultaban ser una especie de catálogo de reglas generales de comportamiento. Entre marihuanos, por numeroso que sea el grupo que se dedica a fumar, nunca saca cada quien su cigarro, sino que todos fuman de uno solo que van pasando de mano en mano, de ahí que pidan que role, circule. Nunca un marihuana tira la colilla, tecolote, chicharroncito, de su cigarro, sino que lo guarda. Todo buen marihuana guarda la colilla del cigarro en el forro de su sombrero. Todos los marihuanos usan para sus cigarros el papel de estraza o de envoltura, muy raro es el que emplea papel especial para cigarrillos. Todo marihuana, cuando está fumando, baña su moriqueto, mojar con saliva el cigarro cerca de la lumbre para atenuar el humo y evitar, con esto, el olor tan peculiar que despide la marihuana. Todo marihuana, antes de hacer su cigarro, quita las semillas de la hierba y a esto se llama expulgarla. Todos los marihuanos dicen que las semillas de la hierba, fumadas, les hincha la boca. A todos los marihuanos les gusta cuando fuman comer dulces. A todos los marihuanos les gusta iniciar en su vicio a otras personas. Todos los fumadores están de acuerdo en que la primera sensación que tienen al fumar es una inusitada hilaridad. Ningún marihuana bebe agua cuando está bajo la acción de la hierba, porque el agua disminuye en efecto de la droga. A lo largo de este estudio folclórico se podía percibir una particular simpatía de parte del autor por la marihuana y sus fumadores. Si bien Gómez Mayefert planteaba que su trabajo podía ser de utilidad para especialistas en estudios de este género, invitaba a sus lectores a que realizaran investigaciones científicas sobre dicho asunto antes de sumarse a la detracción o a la ofensa que los marihuanos supuestamente hacían a las buenas costumbres. Se trató, pues, de una primera investigación con pretensiones etnográficas que se concentró en los giros del lenguaje y en las costumbres en que solían concurrir quienes consumían marihuana cotidianamente, sin mayores pretensiones que las requeridas por el trabajo de observación antropológica. El escandaloso caso del Panamá del opio y el final de la revolución a partir de 1918. El recién consolidado gobierno constitucional de Venustiano Carranza procuró dar un notable impulso a los afanes prohibicionistas y de persecución a las drogas, particularmente orientado hacia el control de la circulación del opio, de la heroína y de la morfina. Numerosos casos de chinos detenidos por fumar opio abultaron el expediente de las drogas heroicas en la Inspección General de la Policía de la Ciudad de México. Si bien las penas nunca pasaron de quince días de arresto, quedaba claro que la relación de los chinos con aquel narcótico era muy mal vista y fomentaba un evidente principio de hostigamiento por parte de las autoridades y de la sociedad. La estigmatización de los chinos aficionados al Chandoo tenía un amplio consenso. En la opinión pública, y desde luego esta posición era apoyada por los principales diarios de La Capital. La denuncia de un caso de tráfico de opio y la intensa campaña en su contra que los periódicos capitalinos, principalmente Le Celsior, realizaron en 1919 puede servir de ejemplo. Desde finales de marzo, varios periodistas reportaron sobre sus visitas a un peligrosísimo fumadero de opio donde un elegante y culto chino es el encargado de reclutar clientela y de hacer hábil propaganda del vicio. Durante julio y agosto las noticias sobre el comercio y el consumo de aquella droga abundaron en las primeras páginas de los diarios capitalinos. Primero se publicó un reportaje sobre un contrabando de más de 1.5 toneladas de opio en la frontera norte. A las dos semanas, Celsior encabezó su edición matutina con la siguiente sentencia, el mercado de opio se halla en México. Al día siguiente decía, hay opio en abundancia en México, y la siguiente mañana el diario abrió con el titular, mucho opio se ha enviado a IU de contrabando. Las autoridades no parecían hacer gran cosa al respecto. Durante agosto, el mismo Celsior se encargó de hacer su propia investigación y encontró que un banquero alemán de nombre Walter E. O. Y. Hermann era el responsable de un enorme cargamento de opio que la firma Chin-Sin tenía destinado para Estados Unidos. Y no solo eso, sino que la bodega donde se guardaban cerca de 12.000 latas con 250 gramos de opio cada una era propiedad del farmacéutico José Donaciano Morales, vocal del Consejo Superior de Salubridad. El asunto se complicó cuando el señor Hermann fue citado a declarar ante el Ministerio Público. El alemán contó que él mismo había comprado a las autoridades mexicanas 2000, kilos de opio que se habían decomisado en 1917 a la firma Chin-Sin. Al hacerse de dicho cargamento de opio, Hermann pidió a su amigo, el químico Morales, que se lo guardara en su bodega. Este puso la droga a disposición del señor Blas Grisi, dueño de la droguería Grisi, quien debía encargarse de la extracción del alcaloide para su venta medicinal. Finalmente, ante él, el escándalo llevado a cabo por la prensa, Hermann decidió retirar la droga de las bodegas del químico Morales en una caja fuerte, la cual desapareció, sin dejar rastros, en manos de un supuesto comprador. La indignación que mostró el diario fue tal que se atrevió a solicitar la renuncia del Consejo de Salud en pleno. El subsecretario de Hacienda, Rafael Nieto, también resultó involucrado, ya que había participado en la compra de algunos miles de kilos de opio en bruto, mismos que había exportado a Estados Unidos unos meses antes. A esto habría que añadir que una sociedad cinematográfica propiedad de un tal Rafael Cruz y un misterioso personaje que sólo aparecía con las siglas J. Ese también habían comprado algunos kilos con el fin de hacer una buena inversión. Según el demócrata, esta empresa sólo servía de parapeto, para ocultar a ojos profanos y a los del sabueso policíaco que el verdadero negocio no consistía en alquilar films de arte o aventuras, sino en la exportación de la chinesca droga. Los dueños de esta sociedad, al parecer, eran agentes del propio banquero Hermann y sospechosamente se habían hecho de una fortuna de la noche a la mañana que ascendía a más 80 000 dólares. A los pocos días, un juez de distrito planteó que en el caso Hermann no había delito que perseguir y, por lo tanto, el alemán era libre de hacer lo que le viniera en gana con su opio, siempre y cuando no se vendiera en México. Un último reportaje incluyó una entrevista a un chino, agente de Hermann, que hizo las siguientes declaraciones, la plensa con sus informes ha espantado a mis paisanos que vendían opio co-sinalo. Han emiglado en mayoría a Tampico, donde ganan mucho dinero. Calcúlate, los pesos se hacen dólares. La laya, la raya o gramo, la venden en tres dólares. Aquí vale tres pesos plata. Calcula no más. Allí muchos fumaderos en el subulbios. Esas cajas las complaban al Paul Mayor Mispasianos en la avenida Brasil 25, la casa del químico Morales. Les servían pala le balas de contrabando a los americanos, por Tampico o El Paso. Los vistas de la aduana no desconfiaban en la medicina, coblaban poco y pasaba. Pin gin. Aquí en México a los fifís también se les vendían esas cajitas pala que no se conociese. ¿Qué es el ambicio de los que te parece? La serie de reportajes terminaba con cierto aire de desencanto después de mostrar la evidencia acerca de cómo traficantes y autoridades se encontraban claramente coludidos. A lo largo de estas notas la posición de los reporteros, y probablemente del mismo público lector, enarbolaba una clara reprobación, dirigida tanto a los comerciantes como a las autoridades. Sin embargo, el mayor rechazo lo dirigieron sobre todo a los consumidores chinos. A mediados de 1919, ese mismo diario Excelsior tuvo bastante más que decir en relación con el opio. El 8 de julio publicó un ataque frontal hacia las drogas y su consumo, pues afirmaba que era alarmante el incremento que ha tomado el uso de la morfina, la heroína, la cocaína, el opio y otras sustancias, sobre todo entre la juventud de la clase media que ha tomado como un esnovismo de moda fumar opio, marihuana, inyectarse heroína, cocaína y otras sustancias sucedáneas al opio. Por lo tanto, era necesario intensificar las campañas en contra de las boticas y las droguerías que seguían vendiendo esas sustancias sin receta médica a quien la solicitaba en sus mostradores. Haciéndose eco de las presiones estadounidenses y de las medidas prohibicionistas que no tardarían en instaurarse allén de las fronteras, Excelsior, junto con otros periódicos, tanto de la capital como de provincia, respaldaron los afanes persecutorios y restrictivos, que en México ya parecían tener un cúmulo importante de partidarios. Se llegaba así al final de la década revolucionaria con una postura prohibicionista que mostraba la necesidad de una participación activa de los órganos de gobierno en materia de restricción. Hacia 1920 no fueron raras las noticias en las que se denunciaran contrabandos de opio o delitos relacionados con la marihuana en regiones fronterizas, en puertos como Veracruz y Mazatlán y, desde luego, en la Ciudad de México. La delincuencia común y las drogas parecían asociarse naturalmente. Por ejemplo, en febrero de aquel año el Universal utilizó el caso de un militar marihuana que golpeó a un policía para editorializar de la siguiente manera. Existen ciertos establecimientos en las barriadas que constituyen verdaderos centros de escándalo y a los que concurren las gentes de Tronío, en el interior del Café Lux, situado en la tercera calle del Factor, dominaba todo ese ambiente ayer en la madrugada. El autor de esa nota contaba que un tal teniente troncoso había entrado a dicho café disparando al aire y ordenando a los concurrentes a que salieran a la calle. Y proseguía. El referido teniente troncoso, que de seguro estaba bajo el dominio de la marihuana, asestó furioso golpe sobre las narices del gendarme que intentó calmar al vicioso. Se asociaba directamente a la droga con la actitud del militar. Mostrando una clara antipatía hacia estas sustancias y, en particular, hacia el opio y su distribución, la presión mediática hacía que su presencia en ámbitos de clase media y populares se tornara cada vez más clandestina y encubierta. En septiembre de aquel mismo año de 1920 el diario El Universal se encargó de publicitar la presencia de más de 300 latas de opio tanto en el puerto jarocho como en la capital, listas para ser enviadas a Estados Unidos por vía férrea sin pagar derechos. Sin embargo, en los ambientes más cosmopolitas parecía que el consumo de droga seguía teniendo cierta connotación ambigua e incluso tolerante. Por un lado, generaba admiración, curiosidad o morbo, pero por otro producía conmiseración y hasta indulgencia. En una crónica escrita por la famosa actriz Mimi Derva, fechada el 22 de octubre de 1920, titulada El Fifí, se enjuiciaba la afición del adicto a la morfina, la cocaína, la heroína, el éter, la marihuana, el alcohol, etc., puesto que se convertía en paria en la sociedad, a pesar de que casi todos ellos son hijos de buenas familias. La narración de aquella actriz, quien entonces contaba con una pléyade de admiradores tanto en medios populares como aristocráticos, daba cuenta de cómo una noche en el concurrido café El Globo de la Avenida Madero, ella misma y una amiga se percataron de la presencia de un individuo, que después de pedir un vaso con agua llevó a cabo un consabido ritual, saca de uno de los bolsillos, de su chaleco una cajita redonda, la abre, con sus dedos torpes como de un viejo, coge una pequeña dosis de un polvillo blanco y brillante, se la lleva a la nariz y la absorbe con fluición. ¿Qué toma? Me pregunta mi amiga con los ojos muy abiertos. ¿Cocaína? Contesto con voz baja. La autora describía entonces cómo, por unos instantes, ese personaje se recomponía y parecía sentir que, la vida es toda para él. Sin embargo, también anotaba, soy humana y el vicio acaso pudiera algún día destrozarme entre sus garras. El relato hablaba del hábito del cocainómano con gran naturalidad, como si se tratara de un personaje más en el enorme mosaico de tipos urbanos que presentaba la Ciudad de México al terminar la década revolucionaria. El fifí era un aristócrata venido a menos que, con sus hábitos y sus adicciones, terminaba caracterizado por la crónica del momento como una víctima de aquellos años de zozobra. Era parte de un mundo que parecía retirarse de la escena para dar lugar a un modelo de país renovado y esperanzador. A la postre, las continuidades mostraron su persistencia y el hombre nuevo que pretendió surgir de la contienda no lo fue tanto. En términos generales resultaba explicable que durante este periodo de 1910 a 1920, dada la inestabilidad política del país en medio de la violencia suscitada por la guerra revolucionaria, el consumo de drogas y el contrabando se incrementaran. La emergencia popular, la carencia o escasez de servicios médicos y, en general, las necesidades de evasión que trajo consigo la contienda fueron el marco dentro del cual se amplió notablemente la presencia de las drogas, principalmente de la marihuana y el opio, en la sociedad mexicana. Al concluir el proceso armado de la revolución, un afán reestructurador, al que no fueron ajenas las presiones estadounidenses, trató de imponerse en las reglas sociales y económicas que debían regir al país. Este afán también renovó la pretensión de implantar una regulación que, desde las cúpulas del gobierno, se debía establecer en torno de la producción, la circulación y el consumo de estas sustancias, que ya empezaron a llamarse genéricamente drogas enervantes. El debate sobre su restricción y su prohibición entre médicos y legistas, mediado por instancias nacionales e internacionales, comenzaría a adquirir cierta forma A. A partir de entonces, guión bajo guión bajo.